Nadie toma decisiones solo, unilateralmente. Fue una decisión unánime de las 11 consejerías que integramos este Consejo General. Esto me gustaría aclararlo en primer lugar. Así son los órganos colegiados y así se toman decisiones en los órganos colegiados. A partir de eso, emprendí una serie de comunicaciones con el ITESO, con la rectoría, y acaban de comunicarme, de anunciarme que la doctora Reguillo tomó la iniciativa de dar un paso a un costado con tal de despejar el horizonte de este proceso y que habiendo consultado con el personal del departamento de Signal App y con el rector del ITESO, se pueden hacer cargo de este proceso con el rigor comprometido. Y quieren subrayar también que el ITESO no es una empresa, es una universidad, una institución académica. Así que, dicho sea de paso, en primer lugar, pues para mí, este proyecto de acuerdo, pues ya, dado que ya fue superado el motivo de preocupación por el cual tenemos este proyecto en Consejo General, pues me parece que ya queda sin fondo esta preocupación. Ya no tiene sentido este proyecto de acuerdo.